Y como nada te diría, a un joven que en el momento Y como nada te diría, a un joven que en el momento Y como nada te diría, a un joven que en el momento Y como nada te diría, a un joven que en el momento En una nota bien recogida que no parece chorrío Quiera que estaba en el río, me está de patir de lina Quiera que estaba en el río, me está de patir de lina Quiera que estaba en el río, me está de patir de lina Quiera que estaba en el río, me está de patir de lina